¿Qué es la causa de la paridad y equidad de género? Si hay una causa que no admite la menor demora, es la causa de la paridad y equidad de género. En Uruguay, todos decimos que estamos de acuerdo con esta igualdad, pero en los hechos estamos muy mal representados. Las mujeres ganan menos que los hombres, en los cargos de dirección en empresas, las mujeres están subrepresentadas, y ni que hablar en el Parlamento, donde solamente el 21% de los parlamentarios son mujeres. Es imperativo tener una ley afirmativa sobre equidad de género. No hay excusas, no hay razones para que esta ley no se haga ahora.